Muy buena gente, continuamos con Alone in the Dark, hasta luego ¿Con sangre o sin sangre? ¿Con sangre, no? ¿Qué es el día? Todo el mundo está siendo increíblemente evasivo, y no puedo entender por qué No, quiero decir algo que no puedes explicar, incluso paranormal Detección, realmente necesito que se juntas, no puedo hacer esto solo Llegué, voy a descubrirlo ¿Quieres venir a ver Dr. Gray? No, quiero probar algo, con este talisman, creo que puedo seguir a Jeremy en el lugar que mencionó en el libro ¿Qué fue el nombre? ¿Recuerdas algo de español? Taruella Sí, es donde necesito ir ¿Detectivo? ¿Vas a ser italiano? Sí, por supuesto Ven a hablar con Dr. Gray, nos reunimos después Encuentro el reloj astronómico, que se me ha hecho en el libro, vale Si Jeremy puede viajar tan fácilmente, entonces podría estar hiding anywhere, incluso Taruella Si él puede hacerlo, así lo puedo Solo necesito saber cómo funciona el talisman Vale Sello de goma Hijos perdidos, desbloquear el armario de las escopetas Las mejoras, entiendo, ¿no? ¿Dónde estoy? Un momento Vale, sale de tratamientos Vamos a intentar primero Por ahí salgo ¿Puedo entrar? Si me deja, pues genial Vamos a ver, ¿me dejará? Ah, está bloqueada Déjame, déjame, que tengo miedo No es mal que tienen doble bisagra Placas rotas Paul, tienes razón sobre las placas de la caldera y el reloj Los han saboteado y creo que sé quién lo ha hecho Tiene algo que ver con los desvaríos de Jeremy Y el modo en que parece fumarse por la noche Ahora mismo es importante que preste atención por si aparece alguno de los fragmentos Quiero averiguar si puedo reparar las placas Si encuentro alguno, avíseme Loti Dígale a Loti Dígale a Loti Que he hecho un vistazo al pozo del jardín de la cocina Vale Iremos Habitación número 6 Vale Alguien nos dice Registro personal y de pacientes Doctor Elmore Lee Gray Jefe por Wade Vale Y Batiste Perlo 3 Vale 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 La señora de la canada El hijabeta Pero sí Jeremy la 4 Mal con Ruth Habitación vacía Bueno No sé si se me gasta la pila La batería Ross Conjunto Vale Empeora No sé qué No sé cuánto Archivo de los pacientes 6 páginas Habitación número 8 Motiva de ingreso Cassandra sufre un bloqueo creativo Y que necesita acabar su guión de película Antes de que acabe en junio Alta tal Vale Imagino que esto Grau Sanders No sé si igual Marco el cafre Pero sí Esta es la llave que me han dado Pero sí Se coló un día En el Derceto Y la encontramos vagando Por el salón principal Estaba confusa Y sufría Amnese parcial Insistían que este Era su lugar Y se ofrecía a pagar Por la estancia Vale Bueno En fin No sé si tengo que Fijarme en esto O no Pero Ah que están Dos locos ahí Vale Bueno Aquí otra cosa más Reparación de la caldera Es lo que se nota en la sala de caldera Debería saber que el señor Chance No va a volver A mí tampoco me ha perdido nada Que por ahí Pero puede coger una válvula De la bodega Si quiere tratar de detener La salida de vapor Tenga cuidado Vale Eso es lo que haremos Vale Vamos a entrar por aquí Aquí Eso estará cerrado Necesito la llave Vale Vámonos Esto aquí No hay nada No Vale Vamos a salir Y nada ¿No? No Fuera la escalera Vale Ya podemos ir a la biblioteca Entiendo que Bueno No sé si podré subir Por lo menos Si subo por aquí Bueno Vamos a ver Si podemos entrar Hay un ruido Como si No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vale, y esta de aquí Me imagino que también, ¿no? Ah, no, esta se abre ¿Has visto Grace, la chica de la estrella? No puedo decir que tengo ¿Por qué te preguntes? Bueno, estoy buscando ella ¿Está en problemas? No, 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 no Ella está escondiendo en algún lugar Pero no podemos tener una rascada así Rápido a la gente, no entiendo A veces así, ¿entendes? Bueno, no veo ella Bueno, me imagino si encontras ella Yo estaré conmigo Bueno Qué descozor de esto llevo, ¿eh? Llevo sangre en el cuello Y en la camisa, en el mismo sitio Vale Lo que hay, no sabes que toco Ok, vamos a... Ah, vale Esto es donde estábamos la otra vez Eh, aquí hay algo nuevo, ¿no? Emily está aquí Emily está aquí Emily está aquí Con alguien detrás Vale, bastante más perturbador Justo Voy a poner boxeo No necesita llave No hace falta llave Pero... Está vacío Me cago en diez Un orinal Pluma estilográfica Bien, hijos perdidos Voy a desbloquear la madre de escopetas Sanda de leches aquí Vale, y aquí nada, ¿no? Por el momento, aquí No tenemos Nada que hacer ¿Es una bebida? No Una bala Una bala Número seis Una pasada Ecéntrico pero, oye, mira Una habitación así Como los ricos Los ricos Tienen una oportunidad Asquerosa Vale Tienen aquí alguna lógica, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ya está, ¿no? Ya lo he hecho Vale, pues ya está Pero no me ha hecho nada, ¿no? Lo he dejado ahí y punto A ver A ver Pero no puedo hacer nada, ¿no? Tengo que recordar cómo sacarlos otra vez Tengo que recordar cómo sacarlos otra vez Tengo que recordar cómo sacarlos otra vez Unos piratas del... Ponchartrain Navegaréis por el lago Hasta encontrar las orillas de... Dejali O Ali No sé qué... ¿Dónde está eso? ¿Me lo podéis decir? ¿Dónde está eso? ¿Qué son estos símbolos? Se ve como alquimia O constelaciones de estrellas Vale, bueno, es bueno saberlo Debo volver Lo conseguí Crucé los umbrales hacia el destino ¿Qué me esperaba sin contar con un mecanismo de enfoque? Ahora mi talismán conoce estos caminos Y no necesito las placas Puedo ir a Lafayette con la misma facilidad Que con que voy a mi habitación He visitado la tumba de mi padre Y he visto el nicho ¿Qué me espera? Gracias por abrir estas puertas Ahora tengo que reunir el valor Para volver a este túmulo atroz Que hay en el exterior de la plataforma petrolífera Espero que se sienta mejor cuando vuelva Jeremy Vale Eh... En principio esto no puedo resolver... Sí, sí que puedo resolverlo Vale, vamos a ver Diario Perosi Vale, 1, 10, 11 Aguario Scorpio Scorpio Y Sagitario A ver No, pero estos no son Y en ese acuario Tienes acuario No veo acuario Son todos los mismos, ¿no? Son iguales, ¿no? Vale, entonces... A ver... A ver... A ver... Vale... 1, acuario 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 O sea... Acuario Escorpio Y... Acuario Pero... No... No he tenido muy claro ¿Qué? No sabría decir... Acuario Guau No sé por qué lo he abierto No sé por qué lo he abierto O sea... No tengo ni idea Estaba intentando buscar una relación Pero mira... Ya está Vale... De ese tenemos algo ya, creo En el... Era del piso de arriba, ¿no? No... Ok... ¿Qué nos queda por hacer? Objetivos Encuentra la cadera de Zeto con el libro de referencias Investiga el pozo del jardín Repara la placa creativa del reloj Vale... Vale, pues esto lo tenemos Vamos... Vaya tela, ¿no? Joder, es que entramos en... Joder, es que entramos en... Vale... Vale... Por ahí no voy a poder cruzar... Entonces entiendo... ¿Qué hago por aquí? Qué asco ¿Y cómo paso? ¿Y entro? ¿Está distinta? Está distinta Vale, habrá algo nuevo seguro Entonces ¿Este? No ¿Qué ha pasado? Es que, ¿por qué no para de darme sustos? Sí No tengo mucho ahora Vale O sea, ¿cómo que? ¿Cómo? Vale, vamos a guardar No puedo guardarla Vale El armario No Voy a hacer corriendo Vamos a ver Es que te hay notas Pero Todo ha vuelto a la normalidad Vale Esta es una de las que estaba rota Y me queda otra Vale Mal rollo, ¿eh? Estamos partidas Vale Vale, vamos a ver si puedo solucionar alguno ya por aquí Nada Aquí arriba Aún no puedo Esta parte Ya la hemos hecho Esta Ya la has explorado Vale Completado Ahí al tío No puedo hacer nada Vale Nos volvemos entonces Pasado Puedo bajar por aquí ¿Me puedo hacer daño? No, no puedo Luego lo podré Lo que podré hacer será luego subir por ahí Tener un atajo Vale La librería Y creo que ya hemos acabado con esta parte, ¿no? Aquí tenía No recuerdo dónde era ¿Por aquí? Aquí Vale, ya tengo aquí Más bebida Esta de aquí Aún no puedo Botiquín cerrado Un poquito balas, ¿eh? Plantación es perdida de Louisiana Wow Más a que no lo dice Venga, después de hacer la casa, ¿no? Derceto era una pequeña plantación Situada en la orilla oriental Del lago Ponchartren El terreno Considerado poco aprovechable Para su industrialización Se vendió por tan solo 30 dólares A Elia Pickford en 1818 Pickford empleó a cientos de trabajadores De la cercana de Nueva Orleans Para despejar el bosque Y construir una pequeña mansión Frente al lago Con una llamativa fachada Inspirada a los antiguos templos griegos Derceto desarrolló Una modesta producción de tabaco Perique e índigo Hasta el estallido de la guerra civil Durante el periodo de preguerra Derceto fue objeto De muchos rumores Relacionados con el vudú Y la brujería Hay muchos testimonios de personas Que cruzaban el lago Y decían haber visto a gente Bailando por la noche Frente a hoguera Gimiendo y lamentándose El 17 de junio de 1862 El capitán J.V. Norton Del ejército de la Unión Relata que lideró Un grupo de asalto Desde barcos Anclados en el lago Porchatrachén Para tomar el control De Ceto Y liberar A los esclavos Que trabajaban allí Al capitán Le sorprendió Que los trabajadores Contraatacaran Con un fervor inaudito Norton describe A estos hombres y mujeres Como fanáticos Enclorizados Se dice que Pickford trató De aplacar a los asaltantes Pero murió De un disparo En medio de la confusión El capitán Norton Prendió fuego A la mansión Y se retiró A sus barcos Con sus hombres Del Ceto Quedó en ruinas Durante varias décadas La propiedad del terreno Estuvo mucho tiempo En disputa Y regresó A la familia Ledux En 1901 De los años siguientes Existen varios informes Policiales Donde se cuenta Donde se documenta Que los Ledux Intentaron echar De sus tierras A un campamento De ocupantes ilegales La policía Hizo varias visitas Para tratar De expulsarlos Pero siempre regresaban El 1 de noviembre De 1907 El inspector De policía Lagrés Lanzó Un ataque letal Para salvar A varios niños Que habían sido secuestrados Por los ocupantes ilegales Madre mía Muchos resultaron muertos Y otros tantos Acabaron en prisión Año siguiente Ledux Reconstruyó Del Ceto Sobre los cimientos De piedras originales Y añadió Un magnífico Invernadero De hierro forjado La tierra Cultivo Había sido invadida Por la vegetación silvestre Por lo que ya No resultaba lucrativo Darle uso Al terreno Como plantación En su lugar La casa Se convirtió En una colonia De artistas La colonia Astarte Estaba formada Por un grupo De artistas De éxito Con figuras Como el pintor Henry Jackassel O la poetisa Nora Kate Los que estaban En los cuadros Que estábamos dando En la vuelta El grupo También era popular Por su admirada Cofradía De Mardi Gras Conocida Con el nombre De los piratas De Portrachén El 29 de septiembre De 1915 Un huracán tropical Descargó su fuerza Sobre Luciana Haciendo que El lago Portrachén Inundara Nueva Orleans Debido a la ubicación Remota De Derceto Se tardó Casi dos semanas Sin saber Que la colonia De artistas Había quedado Abandonada Los doce artistas Residentes Habían desaparecido Sin dejar rastro La mansión Vacía De Derceto Sigue en pie A orillas Del lago Portrachén Con la mayor parte De la fachada Intacta En la actualidad La familia Leodux No tiene intención De reparar la casa Bueno No pasa nada Fuego Que no me mola Esos ruidos Vale Igual nos falta Algo por ver No Vale Entiendo que con esto Ya lo dejo abierto Vaya por Dios Me cago en 10 Guau Me quita vida Jato clave Una cizalla Imagino que para Sí Me imagino que Para que es la cizalla Aquí no No podemos ir un poco Más rápido ¿No? Vale Celita ¿Qué es la cizalla? ¿Qué es la cizalla? ¿He conseguido mover La cizalla? Se mueve la cizalla Puedo mover la cizalla Aquí Escopeta ¿La puedo coger? ¿No la puedo coger? Buah El genio de un golpe Le puedo dar Pues si le diera Y se puede reventar Puerta atascada Y todo Una herramienta Pero esta no me vale Pizalla Puerta Atascada Vale Vale En otro momento Será Ahora no Entonces Vamos a salir Aquí no puedo entrar Vale Vamos por aquí abajo Aquí abajo ¿Era aquí? Era aquí afuera ¿No? Lo que pasa es que No tendré nada Con que cogerlo A verás Tenemos que poner eso ¿Qué es esto? Gato momificado Vaya Tila Bestia de carga Manguera de jardín ¿Qué quiere? Ah Le tendré que poner algo Un ganchito Algo para poder Levantar el cubo Vale Vamos a meter la Perfecto Ya tenemos eso preparado Con esto Ya podemos abrir aquí Manguera ¿Qué quieres que haga? Fíjate ¿Y me fijé en qué? Manguera con manguera Tengo que jugar Para alargarla Más ¿Para regar? Sí Sí Ah vale Que quiere que la abra De verdad que ¿Por dónde es? Ah vale Por aquí Por aquí Por aquí Mira el gato Ha tenido que solucionar Así de problema En vez de agacharse Para coger el cubo O hacer una pequeña Gancho ¿Sabes? Vale Pues entonces ya tenemos El que nos faltaba Vale Por aquí Iría No Aquí no es donde yo venía antes Yo venía desde por aquí Al principio lo juego Nada da igual Vale Sube para arriba A ver si hay un desangre O como sea Madre mía Estos juegos triple A Hay que optimizarlos Pero bien Porque salen Medio rotos A ver qué pasa ¿Susto? Vale Creo que he visto esto En algún lugar Ya lo sé Vale Pero sí Ah, ese no era La carrotas Parece que se me va moviendo Pero este no Y ese tampoco Es de que tenía Un mogollón de páginas Vale Entiendo que es este De aquí El que estaba roto Vale ¿Qué forma tenía El de Cuadrado? Este Tiene que ir por narices Aquí Por narices Vale Vale Y ahora abajo Entre medio Aquí entre medio Va cuadrado La letra esa rara Y el otro Y el otro Cuadrado normal Que es Esta de aquí Vale Y ahora sí Tiene que ser así No No hay otra Vale Otro número de Cuatro Cuatro ¿Qué quiere que haga? Detective Comby Tiene un tiempo difícil Entendiendo Lo que había pasado Seguro Seguro Cuatro No Al revés Vale Seis Cuatro Tres Seis Cuatro Eso Por el tamaño Vale Vale ¿Qué quiere que vaya allí? Vamos para allá Vamos para allá Venga Vamos a guardar Vale Eso estaba en Venga 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 Gracias por ver el video.